Ya estamos de regreso en Conganas y bueno, el día de hoy, ya saben, ¿no? Equipo verde, equipo naranja, vienen con todas las ganas de llevarse 10 mil pesotes en Conganas. Los concursos, Carlitos Chivis, ¡adelante! ¡Eso! Bien cambiaditos, bien contentitos. Bien contentos porque ya se acerca el fin de semana y eso me va gustando mucho. Así es, porque se van a mochar con los 10 mil pesos que se ganen y a ver a dónde nos invitan a ti y a mí. Sí, ¿verdad? Le perdí una carlita asada. Oye, toda la semana están los aguantando, ¿verdad? Sí. ¡Qué bueno que están aquí con nosotros el público precioso esta mañana! Un público que no se cansa y que ha apoyado toda la semana. Tenemos un grupazo, el grupo... ¡Riva! Y hoy, mi querido... ¿Quién va a aventar el solito? Se va a aventar su solito sensual. Éstale, papá. ¡Ay! Es sexy. Yo le enseñé. ¿Qué le enseñaste? No, a tocar. Yo les enseñé a todos. Yo soy el maestro. Los instrumentos que están cargando. Ah, muy bien. Sí. Maestro. Muy bien, mi querido Frankie. Ya sabe, aquí en Conganas hay dos equipos. Obviamente el equipo verde y el equipo naranja. Todas las dinámicas, obviamente, han sido realizadas más o menos. No traen mucho, no traen mucho, no traen mucho. ¿Cuánto van? Cero, cero. Por mí van cero, cero. No se empanadan, ve. Qué bárbaro, ¿qué te pasa? Yo no les daba puntuación a nadie. El equipo que logre hacer la mayor puntuación de estas nueve dinámicas, obviamente, al final de la semana se van a llevar 10 mil pesos. Cada uno de los equipos tiene su capitán y es el que toma las decisiones más fuertes. Ándale, chivis. Vamos a conocer a mi equipo verde. Estamos de vuelta nuevamente. Vamos contra el equipo naranja. Vengo a reforzar el equipo verde y vamos a ganar. Voy a estar reunido para el equipo verde y venimos a sacar al equipo naranja de una vez. Hola, mi nombre es Andrea. Vengo a apoyar al equipo verde. Soy lo único que les faltaba. Vengo con ganas. Ay, muy contentos, muy happy, pero hoy es jueves de sentenciado, así que se les va quitando la sonrisa. Se te borró la sonrisa. Bueno, a ver, ¿cómo se siente usted, Aziz? Un poquito más tranquila, pero ponemos con todo porque tenemos que ganar esto. ¿Qué dice el capitán? Agresivo, por favor, por favor. ¿Qué opina, capitán? Pues que se sigan confiando como están confiándose hasta ahorita, pero vamos a ganar. Cuatro a tres van el día de hoy. Vamos contigo, mi querido Charlie Boy. Muchas gracias, mi chiva. Cuatro a tres es como están los equipos el día de hoy. Vamos a ver qué sucede con ellos, que son el equipo naranja. Hola, yo soy Jazmín. Soy del equipo naranja. Y venimos con todo el entusiasmo porque nosotros venimos con ganas. Prepárense, equipo verde, porque esta semana vengo con el naranja. Señor Maraboto y Charlie, ya dejen de llorar porque esta semana se van a su casa. Vengo con ganas para derrotar al equipo verde, así que cuídense. Está advertido, señor Maraboto. Mi equipo y yo le vamos a ganar. Ahí está el equipo naranja, que está tratando de remontar el marcador. Capi, ¿cómo ves a tu equipo? Ya cuatro a tres, se van acercando un poquito más. ¿Cómo los ves? Muy bien, estamos todos bien contentos, estamos bien animados porque vamos ganando. Se nota que están bien animados todos. Sí, sí, están muy contentos ellos, así son. Sí, es el ánimo del equipo. Pero bueno, les voy a decir de qué se trata esta dinámica. Se llama Rígala Cantando. En esta dinámica el público tiene la oportunidad de apoyar de manera directa al equipo de su preferencia. Ya sea verde o naranja, solo basta con cantar una canción dentro de la alberca y bajo la regadera. Además, el participante del público puede ganar 300 pesos si canta bien, 200 si canta más o menos, y 100 pesos si canta tan mal como yo. Así es que corre el riesgo de también, de que si canta mal, pues va a ser mojado por la regadera ya tan famosa de Rígala Cantando. El público decide quién gana por medio del aplausómetro que le conté la vez pasada, que yo conté a un printing book 2. Y el participante, ganador, sacará un listón del color del equipo al que se le otorgará el punto. Esto es Rígala Cantando. Oye, el público está bien sabrosón. Mira, ponle la música otra vez, ponle la música, ponle, dale, 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 música. Ah, 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 los concursantes están en el público acá. Ya están ahí. ¿Quiénes son los concursantes del día de hoy? ¿Vienen a apoyar al equipo? A ver, que se levanten, por favor. No vamos a saber a quién están apoyando hasta el final. Ahí tienen su cara de que son personas alegres. Venga para acá. De que van a cantar, de que se divierten, de que sí se bañaron. Vénganse para acá los dos, vamos a ver si es cierto que cantan y todo. ¿Quién va a ser el primero de los dos, el que va a cantar? ¿Quién es el más sabrosón, el más valientón? Ah, yo soy el que va a empezar. No me lo agarre y yo se lo pongo en la boca. Ahí, Carlos. Yo soy el que va a empezar. ¿Y usted dónde canta en su casa? ¿En la regadera, en el baño? No, canto a veces hasta en el monte. ¿Cómo que en el monte? ¿En el monte de piedad? Cuando anda ahí, ah, ok. Aquí es de 1.500 por hora. ¡Qué chulada de pelado! Oiga, sin dar la espalda a las cámaras, véngase para acá, por favor. Así de reversa. Trepe, si hay. De reversa, papi, de reversa. De Rebeca, trepe, si hay en la regadera. Ahora, acomódese bien. Esto es todo, carnal. Tú pregúntale de aquel lado a ver. Compadrito, ¿qué es lo que vas a cantar el día de hoy? Pues voy a recordar a Ramón Ayala con Laurita Garza, ¿verdad? Yo también lo quiero recordar, espéreme tantito. Ya, ya lo recordé. Ya lo recordé yo también. Ya lo recordé a Ramón Ayala. Entonces va a cantar Laurita Garza. Laurita Garza para... ¿Y cómo está Laurita? Pues... ¿Hace tamales todavía? No, hombre, Laurita está... ¿Quién le dedica la canción de la que va a cantar el día de hoy? ¿A quién se las dedica? Bueno, especialmente para los dos equipos, ¿ah? Que sea el mejor. Eso. Para el público presente. Y que se mochen. Oye, señor. Ese es otro programa. Ese es de Multimedio. Que se mochen, que se mochen con la lana. Vamos a ver si es cierto que canta mi compadre Chivis. ¿Ya lo quieres escuchar? ¡Claro que sí! Escúchalo tú. Adelante, cante Gilguerillo. A ver, espéreme tantito. ¡Alto a la música! ¡Alto a la música! A ver, carnal. Préstame tantito este. Ahora sí, vamos a ver si canta mi compadre. Es que este micro era nomás para que ensayaras. Ah, bueno. Era nomás para que afinaras tantito. Por favor. Eguen. Otra vez. A orillas del río Bravo. En una hacienda escondida. Laurita mató a su novio porque ella no la quería. Y con otra iba a casarse. Nomás porque las podía. Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela. Uno era el de mi guerra, el prometido de Estela. El otro, el de Laura Garza. La maestra de la escuela. Se salvó este muchacho. Ayúdale, por favor, Samuel. Se salvó el muchacho y dependiendo del aplausómetro nos va a marcar con cuánto nos vamos a mochar. Pero por lo pronto los chones no se le mojaron. Así que ya es ganancia. Vamos a ver qué es lo que dice mi queridísimo aplausómetro para ver cuánto le damos al día de hoy. Sí, al final. Más adelante, perfecto. Ahora, por favor, pásenle para acá. Esto lo quiero entrevistar. Espérate. Calmado. Quiero entrevistar al señor. Ah, no, mira bien galán que viene el día de hoy. Oiga, ¿usted desde cuándo le gusta cantar? Pues desde niño. ¿Y qué le hacía a su familia? Qué bonito cantan, mijito. Mejor chiflala, dice, en vez de que la cantes. ¡Hombre! Con esas ganas viene. Cántala en do. En donde nadie te oiga, mijo. ¿Verdad? ¿Pero usted como quiera, quiere cantar? Claro que sí. ¿Y qué va a cantar? Voy a cantar, este, Juana la Cubana. Yo me la sé. Y baila como Juana la Cuba. El ritmo que se siente. Es abrazó como... Muy bien, ¿a quién se la dedica? ¿Alguna Juana Cubana que conoció? Se la dedico a mi público presente, porque traigo porra. ¡Apládale! ¡Trae porra, mi compadre! ¡Trae porra de edad! Y también traigo mi porra acá de este lado. Y ahora también traigo porra allá de qué lado. Aunque no le digan, váyase a la porra, porque eso está bien gancho. Y entonces sí trae seguidores, chivis. Y traigo mi conjunto también allá. A ver, espérenme, a ver, ¿qué pasó, qué pasó? Trae su conjunto, que qué bien vestido está. No, sí se ve que trae su conjunto bien. Bueno, ya, hombre, ya. Pues si viene a cantar, no a platicar. ¡Echele su voz ahí, señor! ¡Subase, por favor, a la regadera, con mucho cuidado! Ahí está. Y ahora sí. ¿Ya lo quieres escuchar? El micro, por favor, para el señor. No, por eso te pregunto, ¿ya lo quieres escuchar? Sí, va a cantar Juana la Cubana. Juana la Cubana. Entonces ya lo escuchamos. Ahora sí, dele por favor el micrófono. Y adelante. Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar. Esta morena cubana, los va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo que es la pura sabrosura. Muevete, mi negra, que es candente de locura. Baila sabroso con saberes de locura. ¡Ay! 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 ¡No, salganse, salganse! ¡Córrale, córrale, 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 córrale! ¡Ay! ¿Cómo que le cayó el agua? Le chispió. Yo lo vi que estaba cantando a todo de archivis. Me salpicó y engacho. No, espérate, ¿cómo? Pues me llevó hasta acá la regadera, el agua. Ahora sí, vamos con el aplausómetro. Pasen los dos caballeros aquí. Venga, va acá. Al frente. El otro caballero que mojaron. Viendo hacia el frente, por favor. Primero el aplausómetro y luego vemos a quién representa cada uno. Por favor, mi aplausómetro listo. Aplausos para mi primer Gilguerillo. Mira, sí, hasta la bebé le está aplaudiendo, Chivis. Quiere decir que sí le gustó al público. Y ahora para mi chispeado, por favor, el aplauso. No sean gachos, aplaudanle más. Oye, Goyo, aplaudiendo el del grupo. Ay, Goyo, ¿qué tienes tú, hombre? Vamos a darle 300 a mi Gilguero de gorra. ¡300 pesotes! Gracias, ¿verdad? Merejildo Contreras. ¿Cómo? Hermenegildo Contreras. ¡Hermenegildo! ¡Pásame un...! No, 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 no. No metas gol, Chivis. Mira, se me está cayendo. ¡300 pesotes! ¡300 morlacos el día de hoy! Y a mi chispeado, 100. ¡100 pesotes con todo y que cantó bien gacho! Se cuajó. Y ahora vamos a ver a quién. Sáquese el listón de donde lo traiga. A ver a quién representa mi Gilguerillo, Hermenegildo. ¡El equipo naranja! ¡Y acá trae! ¡Oiga! ¡Se lleva el punto, mi chivis! ¿Y cómo le decían, Hermenegildo? ¿Cómo le dicen? Pues es que lo que pasa... No me lo agarre y yo se lo pongo en la boca. ¿Y no se lo estés agarrando? Le voy a ser sincero. Lo que pasa es que estas canciones yo no me las sé porque... Pero que ¿cómo le dicen, Hermenegildo? ¡Gildo, Hermen! ¿Cómo le dicen? Él está hablando de lo suyo. ¡Me tráeme una XL-13, ¿verdad? ¡No, Hermenegildo! ¡Mira! ¡Pero qué le parece! Ya no lo provoques, no estás viendo que habla de lo que él quiere. ¡Ah, no, bueno! ¡Ah, no! Nada, nada más la está regando. ¡Ah, no, discúlpeme! Le dicen Gildo. ¡Gildo, Meren! ¡Meren! Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado mi Gilguero. Cuatro, cuatro, vamos... ¿De qué te estás riendo de Gildo? Así le hacían bullying en la escuela. Dicen que le van a hacer ojo. Oigan, agárrenlo. Regresamos con Te Vas a Quedar Helado. Así que vamos a un corte. ¿En esto qué es? ¡Con ganas! Venga, muchas gracias, chicos. Y esto va empatado. Verde contra Naranja. Tenemos que ir a un consejo exquisito. ¡Adelante!